Academia de Inglés Teacher Carmen, además de clases de recuperación y refuerzo, te ofrecemos clases para adultos, nivel básico, intermedio y B1. Y te preparamos para los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge. Tenemos grupos con plazas disponibles para niños desde los 4 años. Los cursos infantiles se basan en una metodología comunicativa y lúdica para que los alumnos disfruten de la universidad de Inglés. Academia Teacher Carmen, un centro donde se combinan los recursos más avanzados para el aprendizaje del idioma inglés. Bye, bye. Hola, bienvenidos un día más a Rejuntados con vuestro fotógrafo favorito, Nicolás. Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, César. Aquí estamos un día más y vamos hoy a dedicárselos a la Escuela de Música Mundo Arte, que ayer y hoy están celebrando lo que los niños han aprendido durante todo el año en este curso escolar. Y ahí comenzamos con esta jovencita tocando el piano y uno de los profesores tocándole el saxo. Y también este hombre toca todo, saxo, clarinete, lo toca todo. ¿Es una escuela de música? Es una escuela de música. Aquí vemos también el grupo de algunas profesoras con algunos de los pequeños, ahí con sus notas en la mano, antes de empezar a actuar. En sus partituras. Y aquí llegando, pues, está la pequeña Ruth con su madre, con sus tías, con su familia, llegando ahí al Palacio Autonómico donde se ha celebrado y donde se está celebrando este acto que ya hoy ha finalizado. Y aquí tenía la niña el programa en la mano y su vestidito muy bonita ella. Muy bonísima va. Igual que su madre y que toda su familia van todos muy guapos para este evento tan precioso. Ahí vemos también a la mamá, que se llama como su niña, Ruth, profesora también. Y que se la ve muy orgullosa, ¿verdad? Hombre, ya ves. Y aquí estamos ya dentro del salón de actos. Del salón de actos, con estas pequeñitas. Que nos están enseñando cada una las partituras, supongo que van a tocar. Pues sí, estas son las partituras que ellos, pues, fueron después, estuvieron tocando. Aquí abuelos, padres y pequeñas, pues, ahí en esta foto familiar, también esperando a que la niña actuara. Aquí otro joven, otro joven que también, aparte de que él tocó, también presentó. Así que, fíjate tú, aquí los niños lo mismo presentan, que son niños completos. Nos está llegando competencia, ¿eh? Esto es, aquí la hija de un compañero nuestro, de Antonio Gómez, de los medios. Y ahí tocando ella, pues, también otra partitura al piano. Aquí, Bárbara, otra de las profesoras, pues, tocando al lado de la pequeñita y enseñándole para que no se pusieran nerviosas. Estoy yo pensando qué pequeñitas son. Son pequeñísimos, algunos son niños de 3 y de 4 años y ya tocan. Mira, aquí, a dúo con la profesora, este alumno, también tocando, esta niña solita ya, ¿eh? Al piano. Ayer me lo pasé y hoy a las mil maravillas de ver a estos niños de tocar en esta escuela. Esta escuela que anteriormente se llamaba Yamaha y ahora es Mundo Arte. Escuela de Música, que está justamente en la galería de Picolo, ahí justo al lado de Correo, en una de las galerías que hay. Mira, esta jovencita, ahí Bárbara le estaba explicando porque estaba la niña un poquito nerviosa. Aquí, este profesor también, dándole las notas, tanto a la profesora como a la alumna. Aquí ya la alumna tocando ya a su ritmo. Aquí, otra de las profesoras con este muñequito, fíjate que es un muñeco, es una monedía. También tocó solo con otra compañera. Mira, mira, mira los dos, mira ahí, con una mano, tocan nada más con una mano, que me llamó la atención. Fíjate, claro, como son pequeños, pues todavía no saben. Es parte del proceso de aprender a tocar. Eso es, y aquí esta niña, Pepa, hija de la gran profesora de baile María José Lesme, tocando aquí también con su profesora. Y estaban las dos súper emocionadas de lo bien que les estaba saliendo. Y aquí otro grupo, una rejuntado. Una vez que había finalizado la primera parte, pues las pude fotografiar. Esto ha sido hoy también. Otro grupo. Blanes, aquí en la antesala del Palacio Autonómico, que justamente está el salón de acto. El salón de acto, mira, hoy estaba súper lleno ahí con los padres, con los niños, todos ahí, algunos abuelos, o algunos mirando el móvil, lo que, de las fotos que habían hecho. Aquí estos pequeños, estos no han tocado, estos han cantado. Porque también enseñan a cantar y esto es un coro súper simpático de pequeñitos. Y este otro. Que observa cómo cantan ahí y los padres todos embobados, fíjate las de móviles ahí, todo el mundo sacando una instantánea en este salón de acto del Palacio Autonómico. Pues sí, a cantar y a tocar, que ya tocan algunos. Bueno, pues con estas fotos les dejamos, amigos César. Pues nada, ha sido un programa dedicado a los niños y a la música. Mañana les ofreceremos más y mejor no se puede, pero sí mucho más. Buenas noches, Nico. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana. Academia de Inglés Teacher Carmen, además de clases de recuperación y refuerzo, te ofrecemos clases para adultos, nivel básico, intermedio y B1. Y te preparamos para los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge. Tenemos grupos con plazas disponibles para niños desde los 4 años. Los cursos infantiles se basan en una metodología comunicativa y lúdica para que los alumnos disfruten de la Universidad de Cambridge. Academia Teacher Carmen, un centro donde se combinan los recursos más avanzados para el aprendizaje del idioma inglés. Bye, bye.